No me interesa su vida personal, solo quiero probar que es un corrupto. Perfecto. En un par de horas se lo mando. Bien. Bienvenido a la familia, muchachos. Esta niña es mi consentida. Así que más te vale que sea en serio, ¿no? ¿Qué le pasa a tu pareja, güey? Nada. ¿Qué le pasa a tu pareja? Vendiste esa ridícula torre de mariscos inventada a dos de nuestros clientes más leales y no han regresado. Desde entonces, no lo vuelvas a hacer. Madre, si tú vienes conmigo, ya. ¿A dónde? A ver a tu tío. Para los demás, ¿qué va a pasar? Te vale, madre, eso. La orden está dada. Este cerote es el trajeado. Porque te dije que le lavé el pisto al profesor. ¿Estás seguro? Simón. Es que es complicado. Pues acuérdate que tenemos un negocio juntos. Porque yo soy... ¿Qué? Es que hoy en la noche me acompañes a la venta de armas con los kirichekos. Y luego si Beto le quiere dar la suya al fantasma de Dante, su problema, ¿ok? No estoy hablando contigo. Ustedes dos están coludidos, ¿verdad? Mi reputación y mi legado es lo único que me queda. Tengo que revisar ese costal. Y ahora, a mí nunca me revisan. Solo me hacen revisar a los que trabajan esta tarde políticas de la empresa. Encontré algo que conecta a su hermano con Palafox. Después de la inauguración del hotel, Joaquín estuvo con él en la sierra. Cuidado con mi colesterol, güera. ¿Qué haces aquí? Sí, sí, sí. Yo vengo por las buenas. Si quieres por las malas, por las malas. Tú dirás. Pues hazle como quieras, pero... Bah, pues por las malas.